En el norte del estado de Nueva York, a una hora en auto de su capital, Alvary, se encuentra Hudson Falls. Una llamada a emergencias llegó a la oficina del alguacil del condado de Washington. Recibí un llamado por un incendio con posible atrapamiento. Había gente en esa casa. Cada unidad disponible se dirigió al lugar. Me dirigí de inmediato al lugar del incendio para ayudar en lo que pudiera. Cuando llegué a la escena, estacioné el auto, salí de él y activé mi cámara. Los bomberos ya van en camino. Los oficiales hacían su mayor esfuerzo mientras esperaban a los bomberos. Había llamas saliendo por el tejado. He estado en muchos incendios y esto es malo. Intentábamos encontrar una forma de sacar a la gente de la casa. El sargento traerá una escalera. Veré si puedo conseguir otra. ¿Dónde están? Mira. Podía ver claramente que había alguien en el tejado de la casa. A esas alturas, había llamas en el tejado. Debíamos bajarlo. Si salta, podría atraparlo. Vamos, podríamos. Oye, ¿puedes bajar? ¿Puedes saltar hacia nosotros? Sí, Tare. Bien, ten cuidado. Ella sigue en la habitación. ¿Tenemos una escalera? ¿Por aquí? Sargento, voy a subir. Un vecino tenía una escalera. La llevó y la pusimos contra la casa. Tenemos otro problema, sargento. ¿Qué pasa? Tenemos a alguien ahí atrapado. Cuidado. Vamos. Abajo. Sé que estás nervioso, pero hazlo. Baja. Es mi novia. El hombre rescatado es Derek Gilder, de 22 años. Pero no estaba solo en la casa. Que venga a la ventana o a la escalera. ¿Dónde está tu novia? En esa habitación. Su novia seguía dentro de la casa. ¿Cómo se llama ella? ¡Ashley! ¡Ashley, acércate! ¡Acércate a la ventana! ¡Hazlo! Derek y Ashley Coltrane, de 18 años, estaban juntos hace más de un año. Nos preguntamos cómo podemos entrar a la casa y sacar a Ashley a salvo. ¿Está en la cama? Sí, puedo verla, pero no la alcance. El oficial Brad Hamilton y su equipo luchaban contra un terrible incendio en una casa. ¡Debemos actuar rápido! Habían rescatado a un hombre del tejado, pero su novia seguía atrapada adentro. Yo la afirmo. ¡Ayúdenla, está atrapada! Sean, ve a la ventana e ilumina hacia adentro. Llámala. No pudimos entrar para ayudarle. El humo era muy fuerte y el fuego se extendió. Ashley sigue en la casa. ¿Está adentro? Sí. ¿En la habitación del frente? Mírame. Estoy bien, estoy bien. ¿En la habitación del frente? Sí, al frente. Llegaron los bombeos al lugar con su equipo de protección. No podíamos hacer más en ese momento. Su nombre es Ashley, ¿entendido? Sí. Bien. ¿Es la ventana del dormitorio? Sí, así es. Tal vez era posible que pudieran entrar en la casa y llegar a ella antes de que fuera tarde. Está al fondo del dormitorio. Bien. Acabo de oír un golpe. Tenemos a alguien aquí. Hay alguien en el dormitorio. Traigan la manga. ¿La manga? Sí, sí, rápido. Rompieron la ventana. Pero ella estaba al otro lado de la habitación, fuera de su alcance. Hace demasiado calor para entrar. Los bomberos no podían entrar a la casa de forma segura porque el riesgo de hacerlo implicaba que tal vez no volvieran a salir con vida. El jefe de bomberos nos llamó y nos mencionó que iban a combatir el incendio desde afuera porque no era posible entrar a la casa. Es frustrante saber que hay gente dentro de una casa en llamas y no puedes entrar a salvarlos. ¡Necesito ayuda con esto! Cuando el fuego estuvo bajo control, los equipos de rescate entraron a la casa y hallaron el cuerpo de Ashley. ¡La encontramos! Estaba cubierta para que nadie pudiera verla. Era bastante claro que la joven estaba muerta. En ese momento solo había silencio. Solo silencio. No todos los días enfrentamos algo así. Es... Fue un momento triste. La novia de Derek, Ashley, murió de asfixia por inhalación de humo. Su padre vivía a pocos minutos de ahí. Cuando llegué, el camión de bomberos bloqueaba la calle. Un bombero me dijo, no puede entrar aquí. Y le dije de inmediato, esa es la casa de mi hija. Mi hija está ahí. No vas a detenerme. Pero cuando pregunté si mi hija vivía y me dijeron que no... Me sujetaron porque perdí el control. Mientras los especialistas intentaban determinar qué fue lo que inició este incendio, encontraron algo extraño. Los especialistas descubrieron que el área donde ellos creían que el fuego había iniciado era un área dentro de la propiedad donde no existía nada alrededor que pudiera provocar alguna chispa o iniciar cualquier tipo de fuego. Esto se volvió una investigación por asesinato. Entre los escombros, encontraron el teléfono de Ashley intacto. Los archivos que obtuvimos de ese teléfono revelaron que ella estaba hablando con otra persona, otro hombre, que no era su novio. Esta persona había hablado con ella esa noche antes de que comenzara el incendio. Sin duda era una persona a la que debíamos contactar de inmediato. Los investigadores lograron rastrearlo e interrogarlo. Cuando acabamos de hablar con él, quedó claro que no tenía algo que ver con el incendio. Y fue obvio, por las conversaciones que tuvo con este hombre, que ella no tenía la intención de seguir su relación con Derek. Las sospechas se volvieron hacia el único sobreviviente, Derek Gilder. Entonces llegó el momento de ir al hospital y tener una conversación con Derek sobre lo que realmente había pasado. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Te has estado bien aquí? Me he sentido muy cómodo. La gente habla muy bien de ti. Sí, lo supe. Muchos te aprecian y piensan que eres un gran tipo. Mucha gente se queja de los hospitales, pero conmigo han sido muy amables. Sí, es cierto. Queríamos que se sintiera cómodo y que de esa forma nos revelara sus secretos más profundos y oscuros. Una vez que consiguieron la confianza de Derek, los investigadores dirigieron la conversación al otro hombre en la vida de Ashley. Y de inmediato, Derek admitió que había discutido con ella por unos mensajes de texto. ¿Le dijiste que revisaste su teléfono? Sí, le dije. ¿Y qué dijo ella? Se enfureció y me insultó. Dijo que espié su teléfono y violé su privacidad. Luego, ambos bajamos. ¿La amabas? Aún la amo. ¿Te dolió saber que salía con otro tipo? Sí, porque además no parecía importarle. Parecía que Derek era alguien muy celoso con ella. Sé lo que leíste, porque yo también lo hice. Pero en tus palabras, ¿qué leíste? Él la llamaba mi nena. Ella le decía cariño. Entiendo. Cuando le pregunté sobre eso y admití que revise su teléfono, dijo que le decía cariño a todos. Yo le digo así a mi esposa. Imagino que te sentiste como una mierda. Entonces tuvieron una discusión. Sí, hablamos. Dijo que no iba a mentir. Ella quería terminar conmigo. ¿Por qué escribí que estabas harto? ¿Ella escribió que estaba harto? Sí. No, ella no estaba. ¿Por qué revise su teléfono sin su permiso? Leí sobre sus cosas. Entiendo. Derek parecía un poco desesperado al confesar que su relación se estaba acabando. Era una persona muy controladora. También era una persona muy celosa. Y creó firmemente que él sentía que estaba en lo correcto y que tenía razón en enojarse con ella. Sospechaban que Gilder no les estaba contando toda la historia. Derek, solo quiero recordarte algo. Del 99% de las preguntas que te hacemos ya sabemos las respuestas. ¿Entendido? ¿Entendido? Tenlo presente. ¿De acuerdo? Sí. Necesitamos que seas honesto. Es simple. Es un momento delicado, lo sabemos. Pero tienes que ser fuerte y debemos trabajar juntos en esto. Los bomberos especialistas analizan las escenas y son muy buenos en eso, ¿de acuerdo? Estos especialistas pueden determinar dónde se inicia un incendio, ¿entiendes? Muy fácilmente. Dinos, ¿dónde crees que empezó? Oí que en la sala de estar. Bien. ¿Lo oíste? O tú... Eso es lo que dijo mi tío, porque ha intentado mantenerme al día. Perfecto. Algo pasó dentro de esa casa, ¿cierto? Sí, así es. Mírame a los ojos. Trabajo en esto hace muchísimos años. Y he visto personas que se guardan las cosas y otras que... que necesitan desahogarse. Y en el momento en que lo hacen, se liberan. Ya no tienes que vivir con eso. Escucha, llega un momento en el que todos debemos caminar hacia un espejo y mirarnos en él. Y cuando te enfrentas a tu reflejo, también existe la posibilidad de que te observes y tu reflejo te diga, ¿sabes qué? Lo que hiciste fue una mierda, pero aún así puedes hacer lo correcto. Si no eres sincero, solo complicarás las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó esa noche? Yo... causé el incendio. ¿Cómo lo hiciste? Le prendí fuego a un periódico. ¿En qué habitación? En la sala de estar. ¿Dónde estabas? Yo, ¿qué? ¿Dónde estabas? En la sala de estar. ¿Y una vez que le prendiste fuego al periódico, ¿dónde lo dejaste? Lo puse en el suelo. Pero hubo un giro inquietante en la confesión de Gilbert. Usé el periódico que tenía el obituario de su madre. ¿El obituario de su madre? La madre de Ashley había fallecido un par de semanas antes de este incidente. El hecho de que utilizara el obituario para iniciar el fuego mostró un acto muy vengativo. Eso quiere decir que fue algo premeditado. Volví a hablar con Ashley y me recosté en la cama. Luego vimos el humo. Tomé el aire acondicionado y rompí el vidrio. Le grité, ven a la ventana. La última vez que la viste fue en la ventana o en la puerta. En la puerta. Ahí fue donde murió. Me dijeron. Ashley fue vencida por la inhalación de humo antes de que pudiera llegar a la ventana. Nunca miró atrás para ayudar a Ashley. Estaba más preocupado por salir de la casa. Derek Gilder fue condenado por asesinato en segundo grado y sentenciado a un mínimo de 22 años en prisión. Gracias. 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 Gracias.